Muchos tenemos como costumbre no deshacernos de las botellas plásticas que utilizamos al momento de comprar un refresco, un jugo o agua, sino que en aras de no enviar todo a la basura y contribuir al medio ambiente las reutilizamos. Sin embargo esto podría ser mortal, según lo explican desde el Centro de Información Toxicológico de la UNAM. El plástico está elaborado de sustancias químicas y dentro de estas sustancias químicas podemos encontrar agentes tóxicos como lo es el bisfenolá o los talatos. Estas sustancias una vez que ingresan a nuestro organismo y se almacenan pueden generar una disrupción endócrina, ocasionando ciertas anormalidades en nuestro organismo. Puede ser que a futuro desencadenen un cáncer, que intervengan en el mismo metabolismo de nosotros produciendo a futuro una diabetes. Es por esto que debemos de estar pendientes de la numeración que viene en cada botella plástica. Por ejemplo, si aparece el 2, el 4 o el 5, es plástico que puedes utilizar sin problemas, pero si aparece el 1, el 3, el 6 y el 7, debes de tener cuidado y no reutilizarlas, ya que con la manipulación del envase se desprenden tóxicos. El número que frecuentemente vamos a encontrar es el 1. Esto lo podemos observar en bebidas, refrescos, jugos y en los mismos frascos de agua. Nosotros nos tomamos el líquido y lo seguimos utilizando. Esto no se debe de hacer. Esto puede generar un daño. La población más expuesta, más vulnerable, son los niños y las mujeres embarazadas, ya que como les mencionaba anteriormente, ocasiona una disrupción endócrina. Pero no solo hay que tener cuidado con los botes de refresco, jugo o agua que adquieres en el comercio. También se deben de revisar los recipientes plásticos en los que lleva la comida o la bebida al trabajo o en los que guarda los alimentos en su hogar, ya que esos también contienen elementos tóxicos perjudiciales para la salud. Siempre hay que revisarles esta numeración, porque hay algunos que no la tienen, hay otros que refieren que son libres de bifenol A, que estos se pueden utilizar. Hay otros que tienen la numeración que les mencioné antes, que es 2, 4 y 5. Puede tener el número 7 y referir que es libre de bifenol A. Entonces estos son los recomendables. Lo mejor que se puede hacer es utilizar vidrio, porque este se puede someter a altas temperaturas, su composición no interfiere con el material que se llegue a almacenar en él, entonces es el material idóneo para poder almacenar nuestros alimentos. Le recordamos, si en el plástico que usted adquiere aparecen los números 2, 4 o 5, quiere decir que los puede utilizar sin preocupación, pero si aparecen los números 1, 3, 6 y 7, es mejor no utilizarlos o reutilizarlos, ya que pueden ser perjudiciales para su salud y la de su familia. Frank Subera, UTV.